Qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos para RR Noticias, su servidor Germán Rusi, así arrancamos con la información. Nada más y nada menos que el señor Tim Burton es quien da a conocer quién hará el papel de Morticia para la nueva serie de Los Locos Addams que saldrá a través de la plataforma DLA-N y acompañada de Luis Guzmán es nada más y nada menos que Catherine Zeta-Jones, quien ahora en este remake de esta tan emblemática serie de 1938, verá la luz próximamente y seguramente será un éxito. Así es que hay que estar pendiente del rodaje y la fecha de estreno. En otra información, Don Vicente Fernández preocupó a los fanáticos después de que este fin de semana se diera a conocer que sufrió una caída en el rancho Los Tres Potrillos, lo cual lo llevó a ser internado y operado de emergencia. Aún no hay declaraciones referentes a su salud, lo único que se comenta es que está en terapia intensiva, en estado grave, pero estable y en media sedación. Lo que preocupó a los fanáticos es una declaración en su cuenta de Instagram, donde parecía que se despedía, pero aún no han dado declaraciones la familia puntual de cómo está la salud del charro de buen titán. Y por último es nada más y nada menos que Britney Spears, quien fue rechazado su aceleración del proceso judicial que lleva en contra de su padre Jamie Spears para quitar la tutela. Parece que la juez allá en los Estados Unidos desestimó esta petición y tendrá que seguir su curso de manera normal, pero a la cantante ya le urge quedar liberada de esta situación para poder disfrutar de su dinero y de su vida en libertad. ¿Quieres saber más información? Ya lo sabes a través de las redes sociales de RR Noticias y por supuesto la página oficial. Soy Germán Ruz, yo te veo en una próxima entrega de Los Espectáculos.